Ahora, ¿Alberto te impulsó a que fueras candidato en Santa Fe? Alberto me dijo que yo me día muy bien en Santa Fe y que podía ser una alternativa para ganar las elecciones en Santa Fe. ¿Con Cristina hablaste de eso? Con Cristina tuve un diálogo una semana antes pero fue más general y no fue solamente sobre la cuestión de Santa Fe sobre cuáles eran las posibilidades de Santa Fe cómo había quedado configurado el escenario político en Santa Fe después del fallecimiento de Lichy fue más general, menos preciso en esos términos. ¿Y Alberto después te pidió que desistieras de tu candidatura? Bien, a ver, vamos al proceso. El proceso es más o menos así. El día, bueno, en un determinado momento entramos en una dinámica de dos listas, se presentan esas dos listas, quedan 48 horas después de la presentación en una justicia electoral para ver si hay algún tipo de enmienda o para que la misma junta electoral del partido, del frente tome las decisiones de aprobar o no las listas. En esas 48 horas, el día domingo, el presidente me dice que haga todos los esfuerzos de mi parte para que haya una lista única en la provincia de Santa Fe. ¿Y qué hiciste? Yo elaboro una propuesta, se la leo no solamente al jefe de gabinete, si no al presidente, sino a otros dirigentes nacionales, que era más o menos de esta manera. Hay dos listas, hay dos espacios políticos, hay dos categorías, senadores y diputados, una categoría para cada uno de los espacios que elija el gobernador. Es decir, o vos o Perotti manejan la lista de diputados y o Perotti o vos manejan la de senadores. Efectivamente. Entonces, eso... Y eso se lo llevas a Cafiero y a Alberto. Sí, sí, a otros dirigentes también que no... Pero dirigente importante que estaban anoticiados, digamos, ¿no? Y lo hablo con Perotti, además. Cuando hablo con Perotti me dice... Me dice... Ah, porque yo lo que planteaba era que eso se completaba con que si él se iba a colocar como candidato a senador suplente, yo encabezaba la lista de diputados nacionales. Como forma de que sea lo más abarcativa y más representativa posible de la totalidad del frente de todos en la provincia. Bueno, entonces, lo primero que hice fue... Quería ser senador, resigno ser senador. Me ofrezco para encabezar la lista de diputados nacionales, Perotti textual, me dice personal, me lo dice telefónicamente, yo creo que es inconveniente que vos aparezcas en cualquier lugar de las listas en las próximas elecciones. No creo que sea conveniente que seas candidato. ¿Te explica por qué? Por el kirchnerismo. Por ser kirchnerista, por... Pero Marilín es tan kirchnerista como vos. Sin ninguna duda, digamos. Y está con él. Vos me preguntaste, vos me preguntaste por qué. La explicación fue eso. Por ser kirchnerista, por estar desgastado. Bueno, todas esas cosas que nos dicen siempre los kirchneristas. La cosa que confunden, viste, la política con la arquitectura. Tenés piso, techo, viste. Una cosa que mucho no se entiende, digamos, ¿no? Porque tenés piso, techo, no sé en qué universo, en qué contexto. Bueno, ese tipo de circunstancias. Pero igual no me gustó porque a nadie le gusta que te impugnen, te proscribas, digamos, de alguna forma. Es la política de la cancelación, ¿no? Pero entonces dije, bueno, no hay inconveniente. Ofrezco entonces que Alejandra Rodenas, que es la vicegobernadora, quien me acompaña en la posibilidad de la lista, de la fórmula en la senaduría, encabece ella la lista de diputados. Porque entonces parece claramente que están representadas las dos listas y hay una convergencia. Me volvieron a decir que no. Que era imprescindible que Mirabela, que ya lo habían bajado de la lista de senadores, encabece la lista de diputados. Ya ahí la situación se resultaba compleja porque no era una unidad, digamos, no era una subordinación de una lista a la otra e integrar una lista a la otra. Pero me lo había pedido el presidente. Yo soy consciente que había una política general de listas únicas en todos los distritos y hablé con todos los integrantes de nuestra lista y dije, bueno, aceptamos que sea Mirabela primer candidato a senador, el resto a diputado, el resto a los candidatos a diputados, que es expectable, son dos barras más, digamos, porque el Frente de Todos ganando puede sacar tres barra cuatro diputados nacionales. También me dijeron que no, que podía tener un diputado entre los cuatro primeros. Bueno, ya dije, bueno, acá no hay una voluntad de unidad, sino que hay una voluntad que desaparezcamos. Bueno, y ahí fue la decisión de presentar la lista. Pero en eso también yo tengo una enorme tranquilidad de conciencia porque hice todo lo que estuvo a mi alcance para satisfacer ese pedido del presidente. Está muy claro que Perotti ha tratado de cancelarte, de borrarte, de que no existas. Lo que no tengo tan claro es que eso sea contra Cristina. Porque Perotti va de candidato suplente a senador, pero la otra candidata suplente a senadora de la lista de Perotti es la Tana González, que es tan kirchnerista como vos y como Marilín. Sin duda. Bueno, ahí entramos ya en otro debate, digamos, ¿no? Sí, claro. Te lo dije de alguna manera. Las construcciones políticas en un determinado momento tienen nombre y apellido. La lista en donde... De Perotti es la lista de Perotti, digamos, ¿no? El resultado electoral de las próximas PASO en la provincia de Santa Fe... Va a ser a favor o en contra de Perotti. O a favor o en contra de Rossi, digamos, ¿no? En esos términos, digamos, ¿no? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Para contabilizar, porque en esto también, yo lo digo, lo dije... Todos, digamos, muchos de los que no nos quieren, quieren que yo ahora sea un opositor, digamos, ¿no? Y yo, entonces me pregunto, ¿no se siente traicionado? ¿No se siente tal cosa? La verdad es que lo vuelvo a decir y lo repito, yo adherí a los principios... Le fui a tocar la puerta a Néstor Kirchner a las fines del 2002, cuando Néstor todavía medía el 6, 7% de intención de voto para esas elecciones, porque empecé a fijarme en las ideas y en los discursos y en los valores que él sostenía y que él llevaba adelante. Y me terminé de enamorar el día que estuvo en la ESMA. Y esa es mi adscripción, hay ideas, valores, y eso es lo que hace mi adscripción al liderazgo de Cristina. Así que, terminadas las elecciones, yo sé dónde voy a estar. No, eso yo lo tengo clarísimo, Agustín. La duda es en qué medida eso es exclusivo o es compartido por gente que está en la otra lista también, ¿no? Esa es la duda. Sobre tu adscripción yo no tengo ninguna duda, ¿no? No, bueno, pero lo demás después tiene que ver con uno de los aspectos de la vida política, que es los armados de la lista. Yo intento argumentar en términos políticos cuál ha sido mi posición y por qué he tomado la decisión que he tomado. Bueno, después veremos cómo puedo transmitir esto al conjunto de los santafesinos, al conjunto de la sociedad santafesina. Yo creo que el modelo Córdoba para Santa Fe es un modelo inconveniente. Santa Fe tiene muchísimos problemas y necesita de la cooperación de todos para resolver esos problemas. Necesita de diálogo político interno que no tiene, con un gobernador aislado, sobre un núcleo muy cerrado de su propio sector, con un gobernador que transmite la idea de estar pensando en su futuro y no en el futuro de los santafesinos, en su propio destino personal y no en el destino de los santafesinos. Y estoy convencido que un senador o una senadora lo que tiene que hacer es ser los puentes sobre los cuales transite ese vínculo de cooperación entre las políticas, las necesidades de la provincia de Santa Fe con las políticas nacionales. Che, ahora, vos planteas que Perotti planteaba invisibilizar a Alberto y Cristina y que tal vez en el 23 planeaba incluso salir del frente de todos y hacer la gran Schiaretti. Explícanos un poco cómo es eso. Bueno, hay algunos elementos que son conocidos y a partir del conocimiento de esos elementos o de esos hechos uno puede mirar hacia adelante y hacer lo que todo dirigente político tiene que hacer, digamos, imaginarse un escenario que pueda ser claramente probable. A principios de este año Perotti lanza su línea interna en la provincia de Santa Fe. Hasta ahí todo bien, Perotti no era un dirigente de construcciones tradicionales. Curioso nombre le puso. Y el problema empieza cuando le ponen el nombre, ¿no? Le ponen el nombre Haciendo Santa Fe. Hacemos. O Hacemos Santa Fe emparentado con el Hacemos Córdoba de Schiaretti. Y el Haciendo Buenos Aires de la Reta. Y el Haciendo Buenos Aires de la Reta. Empiezan a desembarcar en el gobierno de la provincia funcionarios de origen cordobés. ¿Quién? ¿Quién entra? ¿Quién cordobés entra? Hay un funcionario que está, no sé si nombrado, pero sí todo el mundo sabe que es el que maneja la pauta oficial. No recuerdo en este momento el apellido, pero todo eso de la mano de Guillermo Seita que no es un consultor de imágenes o consultor que arma campaña política sino que es un consultor político, digamos, ¿no? Mismo consultor que tiene Schiaretti y mismo consultor que tiene Horacio Rodríguez Larreta. Ahora, en los Rodríguez Larreta ponen en duda esta cosa de Seita y dicen que que eso es lo que dice Seita, que Seita se da dique de que de que él es asesor Rodríguez Larreta pero que en realidad es una de las tantas personas con las cuales de tanto en tanto habla para tener una opinión y nada más. Eso dicen en el gobierno de la ciudad. Puede ser. que es el segundo hecho que a nosotros y que a mí personalmente me alerta es cuando el gobernador toma la decisión de impulsar como candidato a senador a su mano derecha a su persona de más confianza que es el actual senador Roberto Roberto Mirabella. En un caso inentendible porque cuando uno diseña una campaña electoral trata de colocar en aquellos lugares más expectables a aquellos que puedan traccionarle algo de votos. No es el caso de Mirabella que se medían cinco dirigentes de Santa Fe estaba quinto y se medían diez estaba décimo por las condiciones. Entonces... Tenía un puesto asegurado el último. ¿Cuál era el objetivo a mi criterio? Que del plan que era él no quería poner a Mirabella de senador se iba a poner como finalmente se puso de candidato a senador suplente de esa manera su presencia de candidato a senador suplente además de una falta ética grave porque es un tipo que está pensando su conchavo después del 2023 Santa Fe no tiene reelección en un momento en donde los argentinos necesitamos que los dirigentes políticos estén trabajando en beneficio de todos él trabaja en beneficio de él siendo gobernador de la provincia de Santa Fe pero además de eso busca provincializar claramente la campaña electoral y en la provincialización de la campaña electoral es tratar de esconder las figuras de Alberto y Cristina en el marco de la discusión electoral hoy sin duda que la lista que arma Perotti para la competencia interna es indubitable porque además los nombres lo pone la sociedad es la lista de Perotti no es la lista de otros independientemente bueno pero él lleva como segunda candidata senadora a Marilín Sagnón que es la principal colaboradora de Cristina o una de las dos principales colaboradoras de Cristina en el Senado eso es una verdad incontrastable digamos una verdad absoluta la buena gestión que ha hecho Marilín en el Senado de la Nación no es contradictorio con lo que yo acabo de decir independientemente de a quien lleva la lista es la lista de Perotti nadie dice que la lista de Cristina ni la lista de Sagnón esto es es la realidad y la ubicación de él en ese lugar va a intentar que el debate electoral transite por un debate político sobre las cuestiones provinciales y no sobre las cuestiones nacionales al no hablarse de las cuestiones nacionales se invisibiliza la figura de Alberto y de Cristina que es lo que yo creo que él pensaba por ahí creo que lo sigue pensando de alguna manera es que en este plan se preveía una no buena elección del frente de todos a nivel nacional y como él se imaginaba que escapaba a esa a esa no buena elección en la provincia de Santa Fe provincializando el discurso y hegemonizando el peronismo imponiendo a su candidato Mirabella de candidato a senador sobre final del año empezaba a anunciar que el PJ de Santa Fe se iba del frente de todos y obviamente eso empezaba a configurar un gobierno de la provincia de Santa Fe ubicado con una relación menos cooperativa y más transaccional con el gobierno central como puede suceder con el gobierno de la provincia de Córdoba yo no tengo dudas que ese era el plan ayer hablé con un con un dirigente político santafesino muy atento observador que no está alineado con Perotti y él me dijo que la comparación entre esta jugada de Perotti y el cordobesismo de Schiaretti es dudosa porque los intereses económicos que representan son distintos que no es lo mismo el ROFEX la bolsa de comercio de Rosario de Santa Fe que la fundación mediterránea de Córdoba que representan intereses distintos puede ser que sea una cuestión de matices obvia ese análisis de las intencionalidades políticas digamos las construcciones políticas no solamente son en función de los intereses que se representan sino en función de las intencionalidades políticas que tenga cada uno entonces si si me parece a mí que que puede que yo no estoy diciendo que haya una traslación absoluta de las singularidades de la provincia de Córdoba la provincia de hecho no lo son y de hecho creo que justamente porque no lo son es claramente un error plantearse que Santa Fe puede ser compatible con un modelo de Córdoba lo que estoy diciendo y lo que estoy hablando es ¿y vos crees que Córdoba tiene mejores fundamentos para eso que Santa Fe? lo que quiero decir es que esa es una construcción que lleva años en la provincia en la provincia de Córdoba que que ha sido legitimada electoralmente durante muchísimos años que que tiene antecedentes antecedentes históricos de en la historia argentina sobre la sobre la situación de la sobre el posicionamiento de Córdoba frente a las grandes corrientes nacionales y populares que eso no se da no se traslada inmediatamente a la provincia de Santa Fe ese es parte inclusive digo en los últimos resultados electorales nosotros yo fui candidato en el 2017 en un momento difícil para el kirchnerismo en todo el país digamos no acordémonos 2017 la persecución contra Cristina en el momento en el momento más álgido en uno de los momentos más álgidos en los bolsos de López y todo lo que eso todo lo que eso significaba y fui un aspaso en la provincia de Santa Fe y gané el aspaso y la campaña con la foto y la foto de Cristina entonces claramente que estamos en situaciones que hay situaciones que hay situaciones distintas lo que no hay lo que me parece que no se puede obviar las intencionalidades políticas de los protagonistas que las llevan a cabo te cambio de tema sí ¿podés contarnos qué es lo que dijiste en tu despedida al equipo de trabajo en el Ministerio de Defensa sobre el ejército nacional y popular de Evo Morales? No yo estoy convencido que lo más progresista en materia de política de defensa es construir unas fuerzas armadas profesionales que el ejercicio de la conducción política de la defensa el ejercicio efectivo de la conducción política de la conducción política de la defensa tiene que ver fundamentalmente con con eso digamos no que el intento de la politización de las fuerzas armadas es un intento que siempre termina mal en las experiencias de los gobiernos nacionales y populares entonces lo que necesita construir un un proyecto de país es construir la fortaleza política que le da autonomía a la hora de tomar decisiones en el marco de la política de defensa y que las decisiones que se le son propias para el poder político no estén delegadas a la conducción a la conducción militar independientemente del posicionamiento político barra ideológico de la posición de la conducción militar esta es mi mi percepción mi convicción y creo que ese es el camino que nosotros debemos sostener un camino que se inició fuertemente en la argentina con la conducción de nilda cuando nilda estaba al frente del ministerio de defensa que creó las bases de ir construyendo una burocracia estatal que permita sin ninguna duda poder ejercer esto que se necesita que la universidad de la defensa necesita empezar a construir civiles con vocación a conducir las políticas de defensa y que ese es claramente el desafío cuando se intentan politizar a las fuerzas armadas yo creo que es un camino absolutamente equivocado y erróneo y que por el contrario el camino es encontrar unas fuerzas armadas profesionalizadas con incentivos para llevar adelante su propia su propia su propia vocación su propia profesión que no es una profesión liberal es una profesión que se ejerce en el marco de una corporación que son las instituciones armadas y que en el marco de esa corporación la corporación tiene que tener y poder cumplir los objetivos que le son propios dentro de eso no sé si escuchaste la introducción que yo hice antes de comenzar la entrevista donde conté el diálogo de Kirchner con Bendini ah sí 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 lo leí y alguna vez me lo habías contado me lo habías contado bueno yo creo que es así creo que es así y creo que esa política que acabo de describir y que acabo de diseñar es una política que sostenida en el tiempo y llevada y profundizada en el tiempo va a generar va a generar condiciones de las fuerzas armadas que claramente necesita necesita el país y necesita un modelo un modelo de nación la verdad que creo que ese es el ¿te sorprendió el aplauso de generales almirantes y brigadieres cuando hiciste tu discurso de despedida? sí porque vos sabés que los militares ni siquiera aplauden el himno cuando están con uniforme ¿no? por porque la forma de honrar a la bandera y honrar a la patria está en el uso del uniforme sí me sorprendió ¿qué es lo que crees que aplaudían? la política lo que llevamos adelante durante todo este tiempo que se puede ejercer una conducción política de la defensa autónoma sin que esto signifique tener falta de empatía con la profesión militar si no es por el contrario que logramos que logramos objetivos importantísimos postergados de hace treinta años como la regularización de haberes del personal militar que el FONDEF es una decisión histórica de la Argentina de asignarle un fondo de asignación específica para el reequipamiento de las fuerzas armadas que eso además de permitir aplicada en el tiempo en diez años fuerzas armadas de fuerzas armadas distintas les va a permitir sin ninguna duda tener una industria para la defensa de punta con posibilidades claramente de crecimiento de política industrial y desarrollo de esa política industrial permitirle que los jefes de las fuerzas se animen a individualizar que estamos en presencia caracterizar que estamos en presencia de un mundo de un mundo distinto yo tenía por costumbre ir a cada una de las guarniciones militares y tener un diálogo con todo el personal militar allí destinado o con los cuadros principales de ese personal militar y empezaba haciendo un análisis de la política internacional y diciendo que este es un mundo que no es el mundo que había salido de la al final de la guerra fría ni la caída del muro de berlín que es un mundo multipolar que muchos autores ahora ya están hablando del mundo de nadie el mundo que nadie es dueño y que eso necesitaba que la argentina tenga una claramente una política de defensa la importancia del atlántico sur Inglaterra el enclave militar de Inglaterra en Malvinas es un enclave militar que necesita ser claramente dimensionado por parte de nuestro por parte de nuestro de nuestro país me parece que lo que aplaudieron fueron fue eso digamos y hay una generación de de dirigentes de cuadros militares que tienen que tienen una 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 mirada y una formación que a mí me parece que es muy interesante estoy hablando de coroneles y con sus equivalentes en las otras fuerzas hacia arriba y también de las nuevas de las nuevas generaciones y lo que es y lo que ha sido importante ha sido la todo lo que fue el plan general Manuel Belgrano uno y Manuel Belgrano dos que es el despliegue militar más importante después de la guerra de Malvinas catorce comando regiones de emergencia con cada uno con sus comandantes con ese comandante conjunto teniendo subordinada a todas las fuerzas militares de la región lo que generó es una empatía de la sociedad civil con el personal militar que no tenía no es que no que no es que las fuerzas armadas eran una agencia que estaban desprestigiadas al contrario ya eso yo lo había percibido en el 2015 cuando 2013 2014 cuando Cristina me nombró como como ministro de defensa pero ahora lo que noté es una corriente de empatía pero la corriente de empatía sale a partir de ver fuerzas armadas fuertemente solidarias estando trabajando en aquellos lugares que más lo necesita la sociedad o en aquellos lugares en donde hay sectores más vulnerables de la sociedad y esa corriente de empatía creo que es lo que nos puede permitir tener un debate en los próximos años o en un debate o una reflexión más precisa de la necesidad de contar con una política de defensa aquí en la Argentina te vamos a extrañar en defensa suerte en Santa Fe bueno muchas gracias Horacio muchas gracias